Cuatro meses, una carta, un par de fotos Tu recuerdo, un terremoto Cuando llega todo se desarma Fueron tantas esas noches que en pedazos Me empeñaba en darle abrazos Como un loco a tu fantasma Cuando por fin de tu voz Me olvidé Tú llegaste de la nada a revolverme el alma No entiendo si fuiste tú quien se fue Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Pero nunca al revés Aunque costara alejarme Pude acostumbrarme a no pensar en ti Ya era feliz si tú llegaste tarde Como volver una vida de corazones cobardes Como arriesgar las heridas aunque nunca sane Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Te quiero tanto que arde Pero quiero decirlo de nuevo Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Que de los dos volvería yo a tus pies Porque ahora vuelves a cambiarme los planes No me obligues a olvidarte por segunda vez Si yo nunca te busqué no me llames Tú perdiste ese derecho al desaparecer Solo yo podía fallar y de la nada a llamar La verdad siempre fue fácil suponer Que de los dos volvería yo a tus pies Siempre era yo quien volvería a tus pies Pero nunca al revés Pero nunca al revés